El Ejército de Nicaragua informó sobre una nueva incautación de droga al narcotráfico. Como ustedes pueden ver, de acuerdo al cumplimiento a la orden de nuestro comandante en jefe sobre la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y también como parte del muro de contención, ustedes pueden observar un resultado que hemos obtenido el día de ayer, con la incautación de una importante cantidad de droga al narcotráfico. El coronel Juan David Rivera, jefe del Comando Militar Regional, detalló el operativo que realizó la naval. Correcto, de acuerdo a las líneas de vigilantes que ubican los compañeros de la Fuerza Naval en las costas de aquí, en la playa Amarillo, detectaron una lancha sospechosa en el área, lo cual los compañeros de la naval dieron persecución a la misma, dándole parte al 4º Comando Militar Regional para ubicar un componente de tropa, para tratar de capturar a la embarcación. Efectivamente, nosotros dispusimos fuerzas del 4º Comando Militar Regional para localizar el medio de transporte. Efectivamente, encontramos en el área donde estamos ahorita, la panga, conteniendo prácticamente 11 sacos, que ustedes pueden ver ahí, que contenían 211 kilos de cocaína, probablemente. La embarcación, de acuerdo a la información con los hermanos de la Fuerza Naval, estaba a unos 4 o 5 millas de la costa, que seguramente se preparaba para buscar cómo salir a esta área y hacer todas las cosas ilícitas que este grupo de gente, el crimen organizado se realiza o realiza. Según informaron, la ruta que traían, probablemente venían desde Costa Rica y eran al menos tres sujetos. Eso, la ruta probablemente viene desde Costa Rica, el país vecino, y eso fue el día de ayer a las 20 y 15 horas de la noche, que seguramente se disponían para salir a esta área y después seguir la ruta por tierra al destino que ellos pueden planificar. Probablemente, según la información, pudimos detectar de acuerdo a la vigilancia de la Fuerza Naval, que en la embarcación venían tres personas, pero desgraciadamente a la hora de nosotros, tras la incastación, pues ya ellos habían abandonado la embarcación y se dieron al azúcar. Para Noticias 12, Luisa Centeno.